Allá, allá, con permiso. Y arrancamos a la meta de tres. Tres, dos, uno, adelante. Gracias. ¿A la raíz? Afortunadamente tenemos muchísimas niñas y niños, así que como vayamos terminando las partidas, vamos a ir cediendo nuestro lugar para que otras niñas tienen que traer a ver más fácil. Muchísimas gracias. 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 Gracias.